Bueno, sí, en realidad es una situación que nos ha preocupado porque se está utilizando no solamente las redes sino los grupos de WhatsApp y creando una situación de que no queremos que llegue a mayores ni resulte ninguna persona ni sindicada, ni lesionada, ni que se haga una justicia por mano propia, por eso me hago presente en esta dependencia para que llevarle tranquilidad no solamente a la gente sino a toda la localidad y a la zona. Hemos traído la gente a investigaciones para también que se aboque a colaborar con la gente de la dependencia policial a los fines de esclarecer algunos hechos que han sucedido en la ciudad. Por ahí la gente dice, Pedro, yo no hago la denuncia porque no confío en la policía o que por ahí se demore en cuanto a hacer algo, por ejemplo. Mire, la denuncia a nosotros nos sirve en todo momento, primero para conocer el hecho, segundo para darle participación a la justicia, no nos olvidemos que la policía es auxiliar de la justicia, no decide ni hace nada sin que la justicia ordene, ya sea allanamiento, ya sea detención y a veces las subjetividades que tiene la gente o la creencia de que a mí me parece que lo tienen que detener o fue fulana, fue sultano, no es tan fácil porque a la justicia vos le tenés que llevar las pruebas. Si no hay pruebas no puedo decirle, a mí me parece que fue fulano de tal el que robó. ¿Por qué? Pero tiene esta característica o si no hay pruebas, no hay testimonios o no hay elementos que fundamente una orden de detención, una orden de allanamiento y lamentablemente no lo podemos hacer. Y si la gente tampoco viene a denunciar y es muy difícil trabajar. Hoy me decía, bueno, que es muy posible que se cite a las personas que han sufrido o que han dicho que han sufrido el buen hecho y que no han hecho la denuncia. Sí, sí, efectivamente. Yo he estado reunido aquí con el comisario y con la gente de la comisaría porque quiero que entrevisten a todas las personas, no solamente las que han venido a denunciar sino las que no han denunciado por X causa, pero quiero conocer cómo ha sido el hecho, cómo ha sido la circunstancia y queremos resolver y llevarle solución a su problema. Hoy se habla de que se entra, recién acabamos de entrar a la dependencia policial, una señora cuando la atienden dice, vengo a denunciar justamente de que ingresaron en mi hogar. ¿Cuál es la situación a través del relevamiento que ustedes han hecho? ¿Se puede hablar de inseguridad? ¿No se puede hablar de inseguridad? Mira, si nosotros hablamos de estadística y los números son muy fríos, por ahí te puedo hablar de uno, dos, tres o cuatro hechos al día, o te puedo decir no hay nada, pero con el solo hecho de cometer un ilícito en una ciudad como esta o en cualquier localidad de la zona, ya crea inseguridad, ya crea esa sensación de que porque te violan la intimidad del espacio donde vos, y ya no vivís más tranquilo. Por eso a veces los números son fríos, pero son exactos también. Entonces eso tenemos que ir evaluando, por eso estoy presente, para ver qué soluciones vamos a dar a estas cuestiones. En el caso de anoche, donde también a través, como usted decía, el tema de las redes sociales, esto es verdad, digamos, ingresaron a un domicilio. Sí, sí, efectivamente ingresaron a un domicilio donde sustrajeron dinero, y se está trabajando ahora, por eso he traído también para que colabore gente de investigación. No hay ningún detenido al respecto, ¿no? Por el momento no hay ningún detenido. ¿Cuál sería el mensaje, Pedro, como conocedor del pueblo, como conocedor de la zona, de estas situaciones que se están dando ahora últimamente? Y bueno, y uno, yo decía esta mañana, también todavía no llegó el invierno, ¿no? Que la seguridad no es propia de la policía. Que nosotros vamos a poner todos los elementos, las herramientas, que sean necesarias para brindarlas. Pero también la gente tiene que poner lo suyo, la sociedad tiene que poner lo suyo, tiene que confiar, tiene que venir y hablar el comisario, y viceversa, el comisario también, acercarse a la gente. Tiene que ser integral la seguridad, porque si no, no trabajamos de esa manera, y lamentablemente, si uno tira para un lado y el otro tira para el otro, no vamos a llegar a un buen fin. ¿Por qué cree que por ahí la gente no se anima a venir a la dependencia? No sé, eso lo vamos a estudiar y vamos a trabajar en eso también. ¿Está prevista alguna reunión con autoridades municipales? He estado hablando yo con el señor Intendente, quien estaba preocupado junto con el Secretario de Gobierno por estas circunstancias y estas movidas que se hacían por redes y Whatsapp, digamos los grupos de Whatsapp, y por eso me hago presente. ¿Cuál sería el mensaje para la población, Pedro, como jefe de la UR9? No solamente como jefe de la UR9, sino como también ciudadano de Vicuña Máquina. Yo no quiero que mi ciudad, mi pueblo que hace casi 30 años de que vivo acá, esté y se siente insegura. Vamos a buscar los medios, vamos a buscar las herramientas. Le hemos dado herramientas, tiene móviles nuevos. Es la única ciudad que recibió dos móviles nuevos. Vamos a tratar que reciba gente necesaria para que le brinde, para que patrulle. Y obviamente vamos a bajar los lineamientos que tienen jefaturas del acercamiento a la gente y del trabajo que sea necesario. Por último, Pedro, bueno, hace una semana, un poco menos de una semana, hubo un operativo muy importante a través de la FPA, bueno, donde se desbarata gente, un kiosco donde se vendía estupefaciente, ¿no? Sí, efectivamente. Estaba en pleno conocimiento de ese procedimiento. Pero, obviamente, y para que la gente entienda, a veces no es de un día para otro tratar de probar de que una persona vende, sea un narcomenudeo, digamos, que venda drogas. Lleva su trabajo, lleva su tiempo. Hay que probarle el narcomenudeo. Nosotros, para que tengan conocimiento también a nivel policial, no podemos trabajar la temática de drogas. Para eso está la Fuerza Policial Antinarcótico, que es por ley. Sí podemos tomar conocimiento, sí podemos controlar en la calle, pero inmediatamente tenemos que darle participación a la Fuerza Policial Antinarcótico. Y, obviamente, ellos con su fiscalía móvil, que está en la ciudad de Río Cuarto, actúan en consecuencia. Sí le podemos ir a hablar, convenir algunas acciones para colaborar y que se llegue a buen fin. ¿Cómo fue esto? Principalmente la denuncia, ¿no? No solamente la denuncia, sino algunos datos que nos llegan más a nosotros, porque tenemos más estructura a nivel policial que ellos como Fuerza Policial Antinarcótico.